Desde Mintic nos sumamos a la transformación digital a través de la accesibilidad, la inclusión y el reconocimiento de la diversidad. Por eso estamos en Turbaco y junto a la Vicepresidencia, a Computadores para Educar, el Ministerio de la Igualdad y por supuesto en el liderazgo de Mintic, nos sumamos a impactar a 649 niños y niñas de Turbaco. Junto con el Ministerio TIC, el Ministerio de Educación, Computadores para Educar y por supuesto la Gerencia de Discapacidad de la Vicepresidencia de la República, pues estamos impulsando la asignación de Computadores para Educar en las manos de los estudiantes con discapacidad de todo el país. Gracias por darme esta herramienta muy valiosa. La verdad me parece una actividad muy buena y muy entretenida y nos ayuda a aprender. Es muy chévere la tecnología, me da gusto tenerlo, a mis compañeros también. Algunos quizás nunca habían tocado alguno o algo así. Otros sí, pero no han sido propios. Ahorita van a tener la oportunidad de tener uno propio que los va a servir mucho para sus estudios. Para nosotros es clave la accesibilidad y la inclusión. Y la tecnología es una herramienta para acceder a diferentes recursos, herramientas y plataformas. ¡Gracias, Mintic y CPE! ¡Eso! Colombia, potencia de la vida.